Shalom Alejem, este es Rafael, buenas noches, vamos a hacer un videito antes de acostarnos para ver cómo la Torá esta semana no habla a diario. Vamos a empezar con una historia, por favor a todas las personas que vayan a ver el video, por favor compartan el video, den share al video, se lo vamos a agradecer, por favor compartan el video, escriban donde nos están viendo, buenas noches, vamos a empezar con una historia, el tema de esta noche es, acaso hay algo inalcanzable para Hashem, ese es el tema de esta noche, si hay algo inalcanzable para Hashem, pero antes de esto voy a comentar, voy a empezar con una historia y es de cómo Hashem paga, aunque sea una sola buena acción que hagamos. Una sola buena acción que hagamos Hashem nos la va a pagar. Empezamos con la historia, en el tiempo de los jueces, de los Shostin de Israel, te darás cuenta, Yehud era uno de los jueces y había un rey de Moab que estaba dándole problemas al pueblo de Israel y este juez de Israel, Yehud fue donde el juez, donde el rey de Moab, un plan que él había hecho para matarle al rey. Cuando llegó donde el rey, el rey al ver que no tenían armas, pues confió en él y Yehud cogió y pidió una, está la sola con el rey, cuando el rey se reunió sola con el juez de Israel, ¿qué pasó? Él, Yehud le dice al rey, tengo un mensaje de parte de Hashem y este rey, a escuchar que no importaba que él fuera idólatra, pero él sabía que había un solo dios verdadero que es Hashem, a escuchar el nombre de Hashem se paró, donde estaba sentado en la silla, en honor a Hashem. En escuchar el nombre de Hashem, ahí la historia continúa y Yehud lo mató, pero gracias a esa buena misba que hizo este rey de Moab, que era malo, que era un rachá, idólatra, a lo general de todas las cosas malas que hacía, que se paró en respecto al nombre de Hashem, de él vino Ruth y de Ruth sabemos quién vino, el rey David. Miren toda esa buena acción de ese rey de pararse cuando escuchó el nombre de Hashem, vino de Ruth y de Ruth vino el rey David. Vamos a empezar con esa historia. Entonces el tema de esta noche es, ¿acaso hay algo inalcanzable para Hashem? Esto lo vemos en Génesis capítulo 18, versículo 4, Hashem le dice, ahora Aña, Sara, acaso los ángeles le dicen hay algo inalcanzable para Hashem. No, la respuesta es, no hay nada inalcanzable para Hashem. Nosotros, si lo podemos decir así, somos con nuestra falta de fe o nuestra falta de perseverancia que nos limitamos. Cualquier cosa que venga pueda venir a nuestras vidas, puede venir a través de Hashem. No importa nuestras carencias, Hashem las puede llenar, Hashem puede cambiar todo para bien. Yo tengo cosas que Hashem no me ha contestado, tengo muchas cosas que me ha contestado, pero también quiero que me conteste muchas otras cosas más. No me las ha contestado hasta ahora, pero no es por eso, yo no voy a parar de seguir hablando a Hashem que necesito tal cosa. No hay nada inalcanzable para Hashem. Y si pensamos, cuántas veces te sacó de cuanta situación grave, si te pones a analizar, piensa lo que has pasado en tu vida hasta este momento, situaciones fuertes, difíciles y ya no estás en ella, Hashem te sacó, si te sacó de esa, te puede sacar de esta que tienes ahora. Hashem te puede sacar de todo. No hay límite para Hashem. Nosotros somos nuestro límite cuando creemos que Hashem no nos quiere contestar y dejamos de orar. Ese es el peor error que podemos cometer. Tenemos que seguir pidiéndoles a Hashem misericordia y que nos conteste las oraciones. Ahora pregunto, como Hashem te sacó de otras situaciones en tu vida, no te puede sacar de esta hora. Si te sacó de una situación mala, te puede sacar de esta. Hashem es el rey de reyes. Hashem lo puede hacer todo. Pero nosotros tenemos que tener fe en él y seguir orando y pidiendo misericordia. Hashem puede cambiar todo en un momento como en la Torah, que Abraham y Sara no podían tener hijos. Hijo de esos que tuvieran hijos. Tenemos que seguir acercándonos a Hashem, teniendo perseverancia en Hashem, teniendo emulán en Hashem, dándole gracias a Hashem por todo. Porque si no tenemos eso que queremos en este momento, es porque él sabe lo que es mejor para nosotros. No hay nada inalcanzable para Hashem. Teniendo esto en mente, antes ahora de acostarnos, vamos a hablar con Hashem y seguir pidiéndole en esa situación que necesitamos que nos salve. Cada uno de nosotros sabe que situación especial tenemos, que queremos que Hashem nos salve. Vamos a poner el alma más poderosa que tenemos. Y el alma más poderosa que tenemos no es ni espada, ni pistola, no es nada, no es nada. La alma más poderosa que tenemos es la plegaria, hablarle a Hashem y clamarle a Hashem. Eso es lo que tenemos. No hay nada más importante que la plegaria. La plegaria, podemos mover lo que sea con la plegaria. So, teniendo esto en mente, buenas noches, por favor, a todos los que están viendo, compartan el video. Es importante que compartan el video. Vamos a, antes de acostarnos, vamos a hablar con Hashem, vamos a expresarnos con Hashem. Que no hay nada imposible para Hashem, nada inalcanzable para Hashem. Hashem lo puede hacer todo. So, vamos a tener fe en Hashem, vamos a tener fe en nosotros, que nosotros podemos cambiar las cosas, vamos a tener fe en nuestra plegaria. Vamos a comenzar a pensar, a comenzar a pensar más positivamente y a tener fe. Que todas nuestras carencias son falta de fe. Que Hashem nos ayude, que Hashem nos bendiga. Laila a todos, buenas noches, por favor, compartan el video. Hasta luego, Barujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!